El Moquichito en el personaje viene a raíz de la desaparición del Shamuco. ¿Qué opinas tú que después de eso el Shamuco también dentro de las redes sociales pues haya incursionado en el mundo del OnlyFans? La verdad, sí sé que Shamuco incursionó en el OnlyFans y todo eso. No he visto, no he visto la verdad, pero es un Vox Pop, les podría decir, que todos saben, ¿no? O sea, no me veo haciendo OnlyFans, pero tampoco critico lo que hace Shamuco. De hecho, hemos logrado coincidir y también hemos grabado nuevamente juntos. No han grabado OnlyFans. OnlyFans, ¿no? Ha vuelto a los sketches por decisión de Chulú y hemos coincidido. Es una persona chévere también, nos hicimos amistad. ¿Vendría ser tu compadre en la ficción desaparecida? Sí, pues volvió y hay peleas, se vienen más episodios con peleas ahí.